Hola a todos, querida familia, puedes creer que hoy es diciembre 31, el último día del año y qué año que tuvimos. Yo siempre dije que la riqueza de este año era a todas las personas que yo conocí, incluyendo a ti y Juan Carlos, tú sos una de las personas especiales que conocí este año, gracias por entrar en mi vida. ¿Qué piensas que estos pensamientos del fin del año aquí?